Hola, espero que te esté yendo súper bien. Estoy seguro de lo que te atrajo hasta este video, fue el título, ya que es posible que tengas algo de experiencia con el copywriting. Pero hablaremos de él antes de enseñarte cuáles son las herramientas que pueden ayudarte a mejorarlo. Y aprovechando que ya estamos aquí, te sugiero que te suscribas al canal y que le des clic a la campanita para que te siga llegando mucha más información como esta. Así que comenzamos. El copywriting es una práctica relacionada a la creación de textos con la finalidad de estimular una acción deseada en quien lo lee. Esta acción, al estar relacionada con objetivos, debe planificarse súper bien para poder destacar lo que se dice por encima de otras informaciones. Es por esto que el copywriting se ha vuelto tan famoso, pues rompe el esquema de solo informar o describir. Y cómo sucede con todo lo que es de calidad, es necesario contar con las mejores herramientas para poder crear un copywriting que cumpla con su cometido. Así que aquí te presento algunas de las más populares. Para tener un copy de calidad, es necesario que tu redacción se certera y precisa. Y una herramienta que te ayudará con la escritura y ortografía, porque sí, hasta el mejor escritor se equivoca es Spellboy. Una herramienta gratuita que podrías utilizar de la siguiente manera. Vas a acceder al siguiente link. Vas a buscar la bandera de tu idioma en la parte inferior izquierda y vas a dar clic. En este caso, vamos a seleccionar el idioma español. Escribe o copia y pega el texto que quieres que la herramienta corrija. Vas a apretar el botón Corregir ortografía y gramática ubicado en el centro de la parte inferior y automáticamente la herramienta te informará cuántos errores he encontrado, cuáles son y además te sugiere realizar algunos cambios en tu texto para que quede mejor. Esta herramienta, además de corregir la ortografía, también te ayudará con los signos de puntuación y la semántica. Y por si no fuera poco, puedes corregir tus textos en 13 idiomas distintos. Ahora, sé que existen algunas ocasiones en que es necesario escribir textos que tengan relación con hechos, que están sucediendo ahora mismo, temas populares que son oportunos para escribir y que no los puedes dejar pasar. Vozumo es justo la herramienta que te permitirá saber cuáles son los contenidos más populares en un área determinada en tan solo unos minutos. Así que si quieres realizar un copywriting aprovechando todo lo que en el mundo se está comentando, puedes entrar a la siguiente dirección. A continuación, vas a escribir la palabra clave o tema que quieras aprovechar en el campo en blanco. Por ejemplo, en este caso vamos a escribir marketing de guerrilla. Vas a dar clic en la lupa que está al costado y a continuación la herramienta te presentará los contenidos que más engagement, shares y Evergreen Score tienen dependiendo de la red social en la que estás interesado. Así que si quieres crear contenidos nuevos y que a su vez sean populares al instante, esta herramienta será tu gran aliena. Los que trabajamos con blogs o con sitios web y no solo copywriting, sino todo tipo de textos, sabemos que incluir algunas imágenes específicas pueden ser un gran dolor de cabeza, pues es importante que estas sean lo más ligeras, pero a la vez lo más claras posibles. Una difícil combinación. Sin embargo, mediante TinyJPG podemos lograrlo, pues mediante esta herramienta es posible optimizar las imágenes reduciendo el tamaño de estas. Cada una de las imágenes que cargues se analizarán individualmente para brindarte la mejor optimización. Así que vamos a poder entrar al siguiente enlace y en la parte central entre el oso panda y el bambú, podrás dar clic en Drop Your JPG or PNG Files Gear. Acto seguido, podrás cargar todas las imágenes que quieras desde tu computadora. Mientras esperas la herramienta, optimizará tus imágenes individualmente así que pierdan calidad y finalmente vas a poder dar clic en Download. Esta herramienta también te permite visualizar el nuevo peso y el porcentaje que se bajó con relación a la original. El contador de palabras es la herramienta que te ayudará a medir qué cantidad de palabras y caracteres estás utilizando. Esto suele ser sumamente importante cuando tienes un límite de caracteres, títulos o subtítulos. Para esto puedes acceder al siguiente enlace, luego puedes posicionar el cursor dentro de la ventana y escribir tu texto o en su defecto copiar y pegar el texto que deseas contar. Finalmente el sistema contará automáticamente la cantidad de caracteres y palabras que has escrito. En la parte inferior derecha podrás ver también las 10 palabras más utilizadas y la densidad en el texto. Así que cuando te pidan cierto número de caracteres y palabras, ya sabes a qué herramienta acudir. Al escribir es de suma importancia tener un léxico variado y tener amplio conocimiento de la lengua en la que estás escribiendo. A pesar de que nuestro contenido tenga que ser comprensible para todos, es muy importante no ser repetitivos a la hora de escribir un texto, pues podrás ser entendido como información de baja calidad. Y como sabemos que cada palabra es importante, te traemos Word Reference, una herramienta muy completa para explorar nuevas palabras. Para empezar vas a acceder al siguiente enlace. Vas a dar clic en el botón central para elegir tu idioma y lo que quieras conseguir con él. Por ejemplo, en este caso yo colocaré Spanish Synonyms. Para que la herramienta me recomiende palabras sinónimas a la que estoy buscando. Procedemos a escribir la palabra, por ejemplo, exhaustivo. Le damos clic a la lupa del costado y nos aparecerán algunos sinónimos, antónimos e inclusive algunas variables en género y número. De esta forma harás que la variedad de tu léxico sea mayor y que tu texto pueda ser más interesante para el lector. Ahora, es muy común que el copywriting esté relacionado con SEO, con la optimización de los contenidos y la elección estratégica de palabras clave. Si lo que buscas es una herramienta que pueda mostrarte palabras relacionadas a partir de una palabra clave, antes de crear tu copy, Answer the Public es una de las mejores alternativas. Puedes acceder a ella en el siguiente enlace, luego escribir la palabra en la que te encuentras interesado, en la parte baja vas a elegir tu país y posteriormente tu idioma. A continuación, vas a dar clic en el botón Search y después la herramienta te mostrará diferentes palabras relacionadas con tu búsqueda segmentadas por preguntas, preposiciones, comparaciones y hasta alfabéticamente. Comienza a utilizar esta herramienta y conoce nuevas alternativas y grandes y grandiosos contenidos. Ahora, en caso de que tengas experiencia con copywriting y con redacción, ya debes saber que crear un texto que lleve a ver determinada acción a quien lo lea no es nada fácil. Sobre todo en Internet, donde tienes que lidiar con los algoritmos de Google que clasificará tu contenido dependiendo de los parámetros que lo usa para definir si estos tienen calidad o no. De hecho, estos algoritmos vienen mejorando constantemente, pero hay veces que simplemente te quedas sin ideas para comenzar y el título se convierte en el principal problema. Para esto, te traemos el generador de ideas de HubSpot. Vas a acceder a este link, luego vas a completar tus datos y bajar la plantilla haciendo clic en el botón Descargar. Luego de haber descargado el documento, vas a hacer una copia de la plantilla. Te vas a dirigir hacia la pestaña Generador de Ideas y seguir los pasos en ella de escrito. Por ejemplo, aquí escribiremos una idea que tenga como palabra clave copyright. Bueno, insertaremos esa palabra clave y luego bajamos con el cursor y encontraremos diferentes ideas para escribir sobre dicha palabra. Si las ideas presentadas no son suficientes, puedes hacer clic en la pestaña 250 títulos de artículos. Allí encontrarás muchas más opciones, además de las ya ofrecidas. También podrás contar con algunos consejos útiles para posicionar tu contenido de mucha mejor manera. Así que ya tienes algunas herramientas para añadir a tus favoritos, pues te aseguro que te van a servir muchísimo. Obviamente que tienes que estar muy atento, ya que el contenido para copywriting tiene que ser totalmente estratégico. De nada te servirá combinar todas las herramientas anteriores, si tu contenido no tiene un objetivo. Así que te deseo la mejor de las suertes. Y si quieres saber más de copywriting, puedes ver el video que te dejo en la suscripción. Un abrazo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!